Gracias a todos por su lectura detenida, por su interés en entrar al colegio y compartir con nosotros sus reflexiones. Y nosotros ahí abajo estuvimos recogiendo de parte de todos los maestros que nos acompañan y del personal algunas preguntas, había bastantes. Y bueno, de todas las que había, algunas se repetían y elegimos cuatro puntualmente. Y si me permiten, yo les propongo esta dinámica. Usted va a contestar algunas, porque siento que algunas tienen mucho que ver con una dimensión de la vida cotidiana de la escuela, que sería muy difícil pedirles a ustedes que tal vez la respondan. Pero hay otra dimensión que podría abrir a preguntas por parte de ustedes o reflexiones, así que invitados, están a interrumpirme. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Qué van a decir? La primera pregunta parece interesante y se relaciona con la segunda. Acá hay dos preguntas relacionadas que me gustaría retomar. Dice, ¿hasta dónde un modelo educativo tan centrado en las nuevas tecnologías y la innovación corre el riesgo de descuidar dos cosas? Una, el desarrollo de competencias básicas de la educación, como la lectura y la escritura, así como el fomento de una cultura general. Y la importancia de una disciplina mínima necesaria dentro de los ambientes escolares. Sin disciplina, sin atención, sin concentración y estudio, el aprendizaje se vuelve prácticamente imposible. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que para mí está relacionada y no, quería comentarla, dice que... Dice, ¿por qué el modelo educativo se llama cultura digital? ¿De dónde viene este nombre del modelo educativo? ¿Y de qué manera este nombre del modelo engloba el equilibrio entre cambio y tradición al que sea, del que se hablaba antes? Me parece que son dos preguntas muy importantes, muy importantes para cuando volvamos a leer el modelo educativo, leerlo pensando en cómo responder a estos temas. En primer lugar, el modelo educativo no se llama cultura digital, o por lo menos no se llama ahora cultura digital. Surgió con ese nombre un proyecto que dio origen a la transformación de la experiencia escolar. Hoy el modelo educativo se llama Colegio Ebreo Maguen David, y eso es lo que nos define, y nos define este intento y este esfuerzo por transformar la experiencia escolar. Cultura digital hace alusión a una realidad en la que todos vivimos, a esta realidad histórica en la que la escuela debe reinventarse, a este momento en donde las instituciones educativas están siendo interpeladas, pero no es el nombre del modelo educativo. Y sí, le dejó un sesgo, porque así empezamos, hacemos las preguntas, pero no debe ser definido en ese punto. Y esto responde al otro punto, que es un modelo tan centrado en las tecnologías. Para nosotros, y yo creo que esto me parece muy importante mencionarlo y resaltarlo, la tecnología, o nuestra mirada sobre el mundo de la tecnología, no es una mirada instrumental. Nosotros creemos, recientemente, que pudiéramos tener un modelo como este sin computadoras. Porque hay una dimensión simbólica de la subjetividad que ya ha sido atravesada por la tecnología en nuestros alumnos, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, que es imposible invisibilizarla. Entonces, realmente no es un modelo centrado en la tecnología, es un modelo centrado en la cultura. Y la cultura contemporánea, nos gusta o no, no puede ser pensada sin tecnología. Ha transformado nuestro mundo. Eso implica que nos hagamos estas preguntas. Entonces, yo creo que esa es como mi primera respuesta. No es un modelo centrado en tecnología, instrumentalmente hablando. Es un modelo centrado en la cultura contemporánea. Y en ese sentido, el equilibrio entre cambio y continuidad, a mí me parece que es lo que Blanca mencionaba antes, de esta idea de articulación del cambio y la continuidad en todas las esferas de lo educativo. Creo que tal vez la pregunta que nos formulan nos permitiría revisar esta pregunta misma que nosotros hicimos. ¿Cómo hacer este equilibrio entre cambio y continuidad? En realidad no hay que hacer un equilibrio, sino que hay que entender que hay cambio y hay continuidad. Y en todo caso hay que ubicarnos frente a eso y decidir qué cambia y qué continúa. Y me parece que hay otro punto acá, o sea, de qué manera el nombre del modelo de cultura digital que ya lo aclaramos, engloba el equilibrio entre cambio y tradición. Me parece que Blanca hacía un muy buen comentario cuando comentaba que la continuidad no es nada más judía y la innovación pedagógica. Hay innovación judía y continuidad pedagógica. Y ahí va la respuesta a la pregunta por la disciplina y los hábitos de estudio. Quiero decirles abiertamente, a nosotros nos preocupa mucho, eso tiene que conservarse. El esfuerzo, el estudio deliberado, la dedicación por responder a una pregunta con rigurosidad, no son habilidades que no nos preocupen. Vemos a nuestros alumnos con menor a veces capacidad de concentración en un tema, con más impulsividad o ansiedad, claro que nos inquieta. Y no creemos que eso dependa solo de lo que pasa en la escuela, depende precisamente de esta subjetividad cultural de la que hablaba. Viven así en su vida cotidiana, viven más inmediatamente, no toleran las frustraciones. Esa es la realidad de sus alumnos. La escuela no puede negar eso, quiere cultivar otras competencias y ahí es donde está la pregunta. Entonces coincidimos plenamente en que hay condiciones que debemos recuperar y esas son las preguntas que tenemos que hacer para ver cómo lo construimos. La disciplina, esa que refiere no al autoritarismo, sino a las condiciones de bienestar que permiten aprender, son fundamentales. Yo termino en el primer momento, me siento como en el programa este de Casa de Lloria, ¿viste que...? Ok, listo. Bueno, después, sí, la persona que preguntó por la disciplina nos preocupa y nos preocupa. Pero no como disciplina, tal vez la llamaríamos a estas condiciones de bienestar que permiten aprender y Yolanda quiere decir algo. Lo de la escritura es fundamental. Yo igualmente creo, en mi opinión, hoy se escribe más que nunca. Se escribe en 20 segundos, se escribe mal, se escribe sin argumentos, pero se escribe mucho y se lee mucho. La pregunta es cómo vamos a escribir mejor, para recuperar estos lenguajes y para asociarlos a otros lenguajes. Todo eso que a los maestros les preocupa, a nosotros también, sin duda. Sí, yo quería enfatizar esta cuestión de la disciplina que tú mencionas. Ya, son los maestros. Sí, que mencionan. Yo creo que tenemos que pensar más en términos de convivencia, de formas de convivencia que produzcan cohesión social. Todos aprendemos. Cuando hablamos en el modelo de la coproducción, también hablamos de que para que todos podamos aprender ese vínculo, como tú dices en otro lugar. Entonces coincidimos en que hay que realizar esas condiciones y que hay habilidades. Y esto, en el reporte del SIDE, que, bueno, como vimos, acá hay habilidades que aún valoramos, como el esfuerzo, la disciplina entendida, como aquel que se sienta horas para entender y se dedica a algo, siguen siendo habilidades que tenemos que resolver. Si no lo hemos hecho bien hasta ahora, pues tenemos que hacerlo mejor. Yo quisiera comentar algo sobre la lectura, que, por supuesto, tiene que ver también con la escritura. Pero decir que podemos hacer todo eso, toda la cultura digital y demás, pero yo aprendí lealtad leyendo el Principito, también mi hijo leyó el Principito, también mi nieta lo está leyendo y está haciendo una producción audiovisual del Principito y está discutiendo con sus compañeros los temas fundamentales. Igual que aprendí de Macbeth algunas cosas, igual que al abrir las páginas de Pirquea Bote entendí lo que es el compromiso social y después yo lo aprendí, lo aprendió mi hijo y mi nieta y lo ponen en acción al hacer este tipo de ejercicios digitales y tienen mucho más fuente de información para enriquecerlo, para hacer sus presentaciones colegiadas y finalmente creo que todo esto debe de estar presente en la cultura digital y escolar hoy día. Estamos de acuerdo, por eso Libro Libre, por eso la Feria del Libro, llevamos a todos los alumnos a la Fili, por eso seguimos creyendo en todo eso. La experiencia humana es vasta, muy vasta y hay cosas de la civilización que queremos honrar, como los libros, en muchos sentidos. Entonces creo que nos decimos y tenemos que trabajar más en plan. Bueno, se ve que este es un tema que a todos nos da muchas ganas de decir algo y lo hemos hablado tú y yo y el tema de la disciplina me parece que es clave y me hizo pensar cuando dices la disciplina me lleva como a... ya no me gusta esa palabra, me hizo pensar en la mañana había una entrevista que le hicieron Arturo Pérez Reverte, escritor español, realmente fantástico, y decía, estoy muy preocupado, estoy muy preocupado porque resulta que ahora a los niños en todas partes les enseñan una cosa que llamaríamos el buenismo, que ellos piensan que los osos polares son buenos y que en cambio las orcas también son buenas y a mí eso me parece que está pésima porque todos estos niños van a tener luego un mundo en sus manos cuando yo ya esté muy mayor y se van a ver creído todas esas historietas. Resulta que alguien les tiene que decir que hay unos animales que son malísimos y unas personas que son pésimas personas. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que algo así nos ha pasado con la disciplina desde hace ya mucho tiempo. Y una especie de grandemismo, amparado en la idea de la libertad y que encuentra expresiones ya cotidianas de cosas como hasta pensar afuera de la caja. Todo el tiempo lo que es cierto en Israel unos transfigurarios nos dijeron de cómo además se puede mostrar ciertamente cómo es una pésima idea para ser innovador que pensar afuera de la caja si no tienes límites no hay creatividad curiosamente que lo damos paradójicamente. Pero todo el tema de cómo repensamos el lugar de los límites tanto en lo conductual como en lo que eso también puede tener que ver con lo ético, lo moral pero incluso también y esto es lo que hemos hablado y salió muy claramente en la evaluación este mundo de lo digital con sus tiempos y la forma en la que interpela los sentidos continuamente hace difícil encontrar los espacios y los tempos el ritmo requerido del pensamiento abstracto que no se produce instantáneamente no es imposible en instantáneo entonces creo que todo esto de la cultura digital como lo entiende ustedes como lo entiende Lila nos plantea un conjunto de preguntas con respecto a los límites y cómo lidiamos con ellos que a mí me parece que aquí están haciendo un esfuerzo por pensarlo y problematizarlo de manera abierta pero que es un camino que todavía creo nos falta no digo aquí ustedes van muy avanzados pero que todavía tenemos muchas preguntas en la página 33 del modelo o del libro dice hoy más que nunca los alumnos nos necesitan para elaborar y significar los complejos fenómenos sociales culturales y emocionales que viven hoy más que nunca debemos recuperar el valor del ejemplo la palabra y el diálogo como los vehículos privilegiados para la construcción del contexto y la resolución de conflictos en un contexto histórico en el que pareciera que la autoridad no tiene lugar y que la ley se diluye en escenarios de corrupción y arbitrariedad enseñar a vivir implica restaurar el lugar de la autoridad capaz de acompañar orientar contener formar y construir desde el escucha el habla y el actuar coherente entonces creo que si el modelo contempla repensarnos como autoridad entender que los límites de la autoridad no están peleados con la libertad la creatividad la acción y ese es el gran desafío reposicionado y Ricardo te doy la palabra y después ya la última y terminamos bueno terminamos con mi parte bueno podemos dar una pregunta baile a los profesores aquí estamos educadores ya sé ¿por qué el alumno se aburre? o sea a ver ¿por qué no sabe qué? no está convocado cuando hay problemas de autoridad en general el problema está en el que ejerce la autoridad es decir ahora contesten ¿eh? sí, sí, sí ahora el aburrimiento en neurociencia solo se da cuando tu expectativa es alta nadie se aburre ante un atardecer y una copa de vino te aburres cuando entras a una clase o a una conferencia y tu expectativa es aprender entonces es un reto efectivamente en esta cultura de la interrupción en esta cultura de internet donde lo que abundan son manitas que te dice el call to action es ¡lárgate rápido! y donde hay imágenes y videos todo el tiempo ser muchacho o el niño realmente es un reto para concentrarse pero Gartner nos dice si quieres algo en educación empieza hace ocho años y si vas creando estos learning spaces que ustedes han sido pioneros en México de ello y vas generando esta cultura de la lectura desde niño sabrás que se puede lograr otra vez si el faro es este desarrollo de habilidades esenciales para poder acceder al set learning que ahora se llama el lifelong learning sencillamente hay que empezarlo desde niños y promoverlo gracias Ricardo no, no, no todo bien bueno y después hay últimas dos preguntas que me parecieron muy importantes mencionadas por parte de los de los profesores una dice algo que me parece que da al corazón de la propuesta del modelo educativo del colegio que es ¿qué parte del cambio de la transformación la decide el alumno? es una pregunta muy muy importante muy interesante yo no sé responderla realmente lo que sí puedo responder es a una pregunta parecida que tal vez nos ayuda a responder esta eventualmente yo diría que gran parte del esfuerzo que hemos hecho en el colegio por configurar un proyecto educativo como este y por llevarlo la práctica por experimentar con él es precisamente enseñarle al alumno a elegir a tomar decisiones no sé cuánto puede elegir el alumno hoy del cambio pero sin duda está eligiendo mucho más en su experiencia escolar que lo que elegía hace 10 años atrás donde probablemente el único que elegía era entre baile y no sé arte de plástica o chilaquiles verdes o rojos como dios los chicos pasan 14 o 16 años dentro de la escuela formal en la escolaridad formal y eligen muy poco qué van a aprender o cómo lo van a aprender para una vida que va a demandar de ellos elegir mucho todo el tiempo en lo mejor de los casos hay gente que no no tiene la oportunidad de elegir tanto pero nuestros alumnos sí tienen la oportunidad que la decisión es elegir y no sabemos cuándo les hemos enseñado a conocerse a sí mismos a medir variables a controlar riesgos a contemplar oportunidades para tomar buenas decisiones respecto de quiénes son de quiénes quieren ser de qué quieren aprender y enseñarles a elegir implica que nosotros tenemos opciones de tomar decisiones y elegir entonces en ese sentido creo que qué parte del cambio y de la transformación la decía el alumno yo creo que la pregunta nos vuelve a nosotros cómo construimos una educación que ofrezca oportunidades para aprender a elegir equivocarse a corregir a entender qué es una decisión etcétera entonces me parecía una pregunta muy valiosa muy fácil y la última dice de qué manera se evalúa o se sabe que el modelo funciona por eso está acá Blanca que representa a una organización que nos está ayudando precisamente a construir esos indicadores que nos ayudan a entender qué ganamos y qué perdemos yo no creo que haya modelos que puedan claramente funcionar en todo tenemos que definir funcionar en qué para qué nos propusimos este modelo y si es lo que nos propusimos lo estamos logrando el CIDE realizó el año pasado una primera evaluación diagnóstica que nos ayudó a construir indicadores que ahora tenemos que ejecutar una evaluación que se llevará a cabo en la próxima gestión así que bueno creo que esas serían las preguntas no me quiero demorar más es decir lo vuelvo a la palabra aquí a Isaac y a hablar que le va a poner la pregunta quisiera dejarles una pregunta no sé la respuesta sinceramente es una pregunta de la de veras no es retórica y es una pregunta para todos los que están burocrados en este modelo en particular para el cuerpo y para los profesores nos presentaron el perfil de egreso de los estudiantes hay no interesado cuál sería el perfil de egreso de la sociedad que harían a esos egresados cómo sería cómo se imaginarían un mundo en el que sólo hubiera egresado en la mano cómo sería esa sociedad qué tipo de cosas harían distinto o no distinto en qué hubieran hacer grandes innovaciones que beneficiaran a otros distintos cómo convivirían y que me parece estudiar de una buena manera de seguir adelante bueno pues con esto terminamos el conversatorio muchas gracias a todos por su participación gracias